Hola chicos, espero que se encuentren super bien, quería decirles que si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y que si te gusta este video le des like, por cierto no te saltes los anuncios, me ayudaría demasiado para mejorar la calidad de mi contenido tanto de audio como en edición, bueno si no es más, comencemos con el video y PLUS ULTRA Oye, oye Ok, puedo decir que de alguna manera estás despierta en tu sueño, veo que trabajaste duro hoy, me alegra ver que ahora convives más con Tauman y no solamente con Shifuyu Ahora quiero que me digas como están todos Mikey no es tan peligroso Ay, solo lo pregunto pequeña Sabes, no se como carajos hice para poder aparecer en tus sueños Solo sé que te amo Oye, no seas tan ruda Creo que di mucho por estar muerto Di mucho al estar vivo y al final con la única persona que puedo comunicarme es contigo Eres todo lo que quiero Todo lo que quise Primeramente Tú fuiste Después de Shifuyu en mi vida Y por último los chicos de Tauman Así que Oye, no llores La última vez que te visité te dije que podrías conseguirte a alguien No exactamente como yo, pero Que se pareciera un poco a mí si tanto me extrañabas Aunque no debería ser así Deberías hacer tu vida con alguien más Yo estoy muerto No te quedó muy claro cuando Fuiste el día de mi entierro con Shifuyu Con Mikey Con Itzuya y Draken y los demás Ay, no puede ser Por favor Tú puedes seguir sin mí Sé que es de 14 de febrero y vamos a cumplir Dos años juntos, pero No es algo que Que yo pudiera hacer Al menos estoy apareciendo aquí como un estúpido fantasma Pero estoy aquí Deberías salir con Shifuyu Te hará bien No, no lo digo de esa manera Solo te digo que Deberías salir con él un poco más y No dejarlo tampoco tan solo He visto que se la pasa con Takimichi, creo que se llama Sí, con Takimichi Al que le encargué todo Sale mucho con él, pero Le haría bien tu compañía No seas tonta Sabes que en este momento daría todo para Para estar contigo Quedarnos en tu cuarto Viendo películas toda la tarde Comiendo pizza O compartir yakisoba Pero Esto es lo más cerca que puedo Al menos Creo que yo debería conformarme con esto No digas estupideces Ya te lo dije mil veces No digas cosas que no debes ¿Por qué quieres matarte? Claro Sería No 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 está bien Quédate ahí Tú estás mejor aquí Estás viva Puedes sentir Aún puedes ver a los chicos Aún puedes hablar con Shifuyu Imagina que algo se quedó De mí Dentro de él No estás sola Tienes a todos para recortarme Tienes mi uniforme de Touman Habla con Mikey Tal vez te acepte Haz Algo para que se quede Todos juntos Haz lo que tú quieras Pero Menos morir Eres el todo Eres el todo para mí Y no mereces que nada Ni nadie te detenga Tus sueños Ni siquiera Deberías pensar En que yo hago eso Por favor Vive más Es lo único que quiero Ese fue mi deseo Sigue así Ese es mi motivo Para seguir visitando tu alma No dejo de visitarte Y lo sabes No sé ni siquiera Cómo yo aparezco En tus sueños Pero Creo que estamos unidos Por el destino Creo que Todos Tenemos un lazo Del destino Y tú y yo Siempre estaremos unidos Aunque no fue en esta vida Tal vez serán otra Tal vez Renascamos como dos gatitos Que se quieran mucho O Al menos En dos flores Que morirán pronto O en una pareja De ancianos O no lo sé Cualquier cosa Es posible Pero Pero por ahora Quiero que te encargues De vivir tu vida Con alguien Que te quiera Y que no sea un malandro O por lo menos Que no se parezca A Mikey o a mí Pero Por favor Solo haz lo que te pido Serás feliz Lo juro Solo Trata de hacer Tu mayor esfuerzo Y quedarte viva Ay ya basta Ya no llores Te amo Por favor Muéstrame tu sonrisa En esos dulces Labios rojos Que tienes La sonrisa más perfecta Que he visto En lo que estaba Vivo Creo Por favor No lo hagas difícil De este tema Lo hemos hablado Durante mucho Mucho tiempo Bien Así que por ahora Duérmete De nuevo Estará a punto De amanecer Ya casi Suena el despertador Para que vayas a clase Y recuerda Pásalo con Shifuyu Este día Es algo Duro para él Porque Solía pasarla Con él Durante la noche Como amigos Ya que No el 14 de febrero Siempre es amor Solamente También es amistad Pero Ustedes dos Serán las personas Más importantes Que tuve en mi vida Así que Ve con Shifuyu Todo el día Coman yakisoba Y coman pizza Todo el día Vayan a acariciar Gatitos por las calles Y si quieren O no para hacerlo Tan melancólico Visíteme En mi tumba Así que Por favor Sean felices Y disfruten Todo lo que yo quise Disfrutar Y recuérdalo siempre Tú y yo Estamos unidos Por el destino Que es más fuerte Que todo lo demás En este maldito mundo Te amo pequeña